Ilya Calderón celebró el cumpleaños de su hija Ana, al lado de familiares, colegas y amigos. En la fiesta sobresalieron las raíces coreanas de la pequeña, que posee gracias al lado paterno. Ana lució un vestido característico de Corea, y como parte de la tradición, realizaron una actividad en la que la niña tenía que escoger un objeto que marcaría su vocación de futuro. Ana escogió la pelota, una posible atleta. Obvio, el toque latino no podía faltar, y los pequeños invitados disfrutaron rompiendo la piñata. ¡Feliz cumpleaños, Ana! Te desea el equipo de Univision Noticias.com ¡Feliz cumpleaños a ti!